Vuelve a ser la educación el primer tema que nos convoca porque creo que es un tema central y clave para todos que tiene que estar por arriba de todos y que nos tiene que tener unidos más allá de las diferencias y que mayor orgullo para una provincia de poder decir que en cada uno de sus pueblos que en cada una de sus ciudades la escolarización es plena cada uno de ustedes asume un compromiso, es real con la firma de un acta también tienen los resultados y la información también tendrán el detalle ya confeccionado a niveles de departamentos pero de cada uno de ustedes de su pueblo y de su ciudad de quienes hablamos cuando decimos a los que hay que ir a buscar porque tenemos que ser concretos es nombre y apellido si tenemos nominalizados es la información que cada uno de ustedes tiene que tener para realizar un trabajo efectivo y para que juntos podamos sentarnos a mirar cómo identificamos quiénes nos están faltando qué acompañamiento adicional debemos hacer con cada uno de ellos para poder tenerlos dentro del sistema y